Han sido descubiertos los planes de una asociación alemana que buscaba eliminar el gobierno de Olaf Scholz para instaurar un sistema bastante polémico. Pero, ¿qué tanto?, se preguntarán ustedes. Algo así como la Alemania, en su etapa más vergonzosa. La pregunta es, ¿fueron detenidos estos radicales? Miles de policías salieron a las calles y arrestaron a decenas de personas que se hacían llamar a sí mismos ciudadanos imperiales. Sin embargo, todo indica que esta organización altamente peligrosa tiene un brazo militar. ¿Sigue Berlín al filo de la navaja? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande La monarquía alemana amenaza con volver al poder. Uno de los grandes conspiradores de que esto se vuelva realidad es el príncipe Heinrich XIII, descendiente de una familia real del imperio romano-germánico, también conocido como Enrique Reus. Este individuo fue detenido por la Policía Nacional Alemana junto a otras 24 personas. Todos eran miembros de Unión Patriótica que a su vez forma la asociación conocida como Ciudadanos del Reich. El evento, ya a estas alturas histórico, fue esencialmente una redada policial masiva, donde se realizaron en 130 localidades. Según explicó la Fiscalía Nacional Alemana, el plan era hacer una toma del Parlamento Federal, pero no nada más. También había todo un plan para tomar rehenes, provocar apagones y empezar a reemplazar poderes. De hecho, Reus pretendía hacer a un lado a Olaf Scholz para convertirse en el nuevo jefe de Estado alemán. Según las investigaciones, este individuo, muy agrandado a consecuencia de su sangre azul, entre comillas, ya se había reunido en varias ocasiones con otros integrantes del movimiento en la región alemana de Turingia. Allí se habrían determinado los detalles del plan y los roles que ocuparía cada quien. Hasta ahora, el exoficial de las Fuerzas Armadas Alemanas, Rüdiger von Peschka-Tore, había estado a cargo del brazo militar de este grupo militar, consiguiendo armas, reclutando miembros y encargándose de las redes de comunicación. Pero más allá de eso, el hecho es que ya se habían prometido ministerios. La jueza y exdiputada derechista del partido Alternativa para Alemania, Birgit Malzak Winkerman, era la opción para ministra de justicia en este nuevo gobierno fáctico que nunca llegó a instaurarse. Tanto von Peschka-Tore como Winkerman están entre la lista de los detenidos. La pregunta es, ¿de qué manera la extrema derecha llega a tener tanto poder en Alemania? Lo único que podemos decir es que muchos de estos grupos han sido hallados, entrenando con munición de propiedad gubernamental. Con todo el tema del aumento de fondos para las Fuerzas Armadas, con la excusa de todo lo que está sucediendo en Ucrania, la extrema derecha se ve beneficiada y hasta cierto punto autorizada a expresarse. Como suele suceder con Olaf Scholz, el canciller alemana ha subestimado el riesgo que suponen estas concesiones. En este sentido, resulta necesario identificar el destino final de este armamento aprobado por el propio Ejecutivo. Además, para lo pequeño que fue el arresto en comparación a lo grande que es el Movimiento Ciudadanos de Reich, resulta difícil llegar a la conclusión de que éste haya sido neutralizado por completo. ¿Pero de cuántas personas estamos hablando más o menos? Se estima que el ya mencionado grupo de radicales está conformado por más de 20.000 personas en todo el territorio alemán, e incluso toman algunas decisiones u ocultan ciertos cargos legislativos. Sin embargo, el poder de estos extremistas no es suficiente como para hacer caer a Scholz, puesto que Berlín todavía tiene cierta estabilidad. Ahora, ¿qué pasaría si las diferencias entre clases sociales se empiezan a acentuar aún más? Actualmente, la crisis energética y la inflación en Alemania son, cuanto menos, históricas. La corresponsal de prensa Astrid Pransch de Oliveira relató su experiencia viviendo en Alemania, luego en Brasil y luego de regreso al suelo alemán después de mucho tiempo. Cuando estaba en Brasil, mis amigos de Alemania me preguntaban, ¿cómo puedes vivir en un país así, con tanta inflación? Ahora que regreso a Alemania es al revés, lamenta de Oliveira, resaltando en este sentido que obviamente cada país tiene sus problemas propios. Sin embargo, los problemas alemanes son tan comunes que definitivamente ya no es el mismo país. A todas estas, la periodista hizo un comentario referente al amor que uno le puede tener a un país, aun cuando sea gobernado o pueda llegar a ser gobernado por derechistas radicales como Jair Bolsonaro en Brasil. De Oliveira hizo mención al partido alemán Alternativa para Alemania, uno de los involucrados en el plan para sacar a George por la fuerza. Cabe destacar que tanto este grupo radical como la izquierda alemana organizaron marchas en días cercanos a consecuencia de la misma inflación. Hablamos de por allá por el mes de septiembre, cuando las cosas ya estaban mal, pero no se había subido tanto de tono. Ahora, si toda esta situación lleva a la izquierda a intensificar su presencia en las calles, lo más probable es que la derecha radical busque nuevamente dinamitar la estructura gubernamental. Así sucedió en la potencia del norte cuando llegaron a su apogeo los movimientos Black Lives Matter, entre otros grupos que hablaban a favor de quienes no tenían voz, muchos de estos llamados Vokes por los más radicales, como los Proud Boys. Y es que fue precisamente esta fuerza radical aquella que asaltó el Capitolio. A todas estas, basta con que los afrolatinos empiecen a defender sus derechos o las mujeres comiencen a exigir igualdades laborales para que los más conservadores empiecen a destruir o, peor aún, se organicen para imponer sistemas arcaicos. El hecho es que el gobierno alemán, más allá de ser de izquierdas o de derechas, es un gobierno débil, y como poder ejecutivo débil, es que cederá ante los más violentos o al menos aflojar la cuerda hasta cierto punto. Mientras tanto, la represión estatal hasta los grupos más revolucionarios no hará más que intensificarse, algo así como para mantener contento al perro más rabioso del patio, pero ¿acaso ha funcionado la estrategia? Si algo logró Olaf Scholz, metiendo presos a todos estos radicales, fue enviar un mensaje, quizás definir ciertos límites. Sin embargo, el tiempo nos dirá si sus acciones fueron suficientes para proteger su supremacía en el cargo. Al fin y al cabo, un día después de la redada, se dio a conocer que al menos 70 policías de la región de Badr-Württemberg intercambiaron contenido de derecha en grupos de chats. El perro no está en la jaula, el perro está en la ventana. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. La cars Voz de la Patria Grande